Vamos con las informaciones hasta Brasil ante las denuncias del plan de privatización de la educación superior. Tanto estudiantes como profesores iniciarán una marcha este próximo 13 de agosto. La crisis en el sistema educativo en Brasil, acentuada tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro, tiene como puntos álgidos el bloqueo de hasta 30% del presupuesto designado a gastos discrecionales de universidades e institutos federales, el intercambio de ministros y las disputas entre diferentes poderes del Ejecutivo para influir en el sector. En Brasil se formó una élite integrada por el fachismo, el nazismo, la homofobia, el racismo, y está esa nueva raza que es la raza política de las que están en el poder, que es la raza de Bolsonaro. Brasil estaba en un camino certero con gobiernos democráticos y populares que habían colocado a Brasil en el escenario internacional como un país de paz, de solidaridad, donde se reducían los niveles de miseria y violencia sin disparar un tiro. Ahora están acabando con los fondos de escuelas técnicas, universidades. Tengo una hija que estudia en una universidad pública de Rodianópolis, está en el décimo semestre y allá están cortando la luz porque cortaron los fondos. Entonces no existe otra salida, tenemos que unirnos, el pueblo tiene que darse las manos para acabar con este gobierno fascista. Esta semana el Ministerio de Educación presentó un proyecto que a juicio de los analistas conllevará varios fenómenos significativos. La universidad pública dependiente de la inversión privada, la ausencia de responsabilidad gubernamental en el financiamiento de las instituciones estatales y empresas a la espera de su retribución por la optimización de las ganancias. Ellos tienen un proyecto de desmantelamiento, de destrucción total de la educación en Brasil. Es un proyecto a largo plazo fascista, de dominación que parte de este principio de acabar y arrastrar con la educación. Las universidades públicas ahora están sufriendo cortes terribles. Ya recortaron los fondos y seguirán recortando todavía más. Hay universidades públicas que van a tener que cerrar sus puertas porque no tendrán condiciones para sobrevivir. Nosotros tenemos aquí la Universidad de Brasilia, por ejemplo, que es una de las primeras en el ranking mundial y ya van a tener que pagar un precio carísimo porque a partir de ahora no van a tener ni fondos para cosas materiales básicas. Imagínense para investigaciones. El próximo 13 de agosto acontecerá otra gran marcha en defensa de la enseñanza pública y gratuita, el empleo y la jubilación de los trabajadores brasileños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.